Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde estabas? Llevo más de media hora buscándote. Estaba bailando tranquila. Ay, mi Paulita, que se preocupa por mí. Julita, ¿qué te metiste? Ay, nada. Mírame. Ay, perdón, perdón. Nada, ahí, tranquila. Nada más me estoy aquí divirtiendo un poquito. Me prometiste que hoy no te ibas a drogar. ¿No me drogé? Solo comí, pues, digamos que estimulantes para divertirme. ¡Uh! Baila, ándele. Vamos a bailar. ¿Qué? 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 Julieta. Julieta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Despierta, por favor. ¡Juliétale! Estamos mucho frío, estamos mucho frío No te vas a morir, no te vas a morir No, 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 tranquilízate Mi prima me dijo que te pusiste así por la mezcla que hiciste Con la pastilla y el alcohol Vamos al hospital, llévame al hospital, por favor No te puedo llevarme al hospital, somos menores de edad El doctor se daría cuenta si consumiste droga o alcohol Cálmate Quédate aquí conmigo Sí, 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 sí ¿Para qué me voy a quedar? Duérmete, eso es lo que necesitas Ay, no, qué bárbaro, qué dolor ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo te fue? Bueno Qué nochecita Este negocio ya se fregó desde que baila Puriguan en el tubo Carita ¿Saliste anoche? No, 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 para nada Me quedé viendo la televisión y me desvelé De hecho, tengo muchísimo sueño ¿A dónde fuiste? Bueno, ya me voy a dormir Estoy muerta ¿Y qué te pasas, Julieta, eh? ¿Qué? ¿Crees que fue muy divertido lo de anoche? Ay, ya, Paula, por favor, ya cállate, ¿sí? Estoy cruda, ¿sí te acuerdas, no? Pues sí, pero yo también estaba sola en el bar Y tú estabas drogada y borracha Acuérdate que somos menores de edad A ver, ¿qué hubiera pasado si tu mamá te hubiera visto en ese estado? No hubiera pasado nada porque a mi mamá no le importa Además, ¿qué te preocupa? Ya estoy aquí enterita, lista para la próxima Ah, sí, para la próxima ¿Y ya estudiaste para el examen? ¿Cuál examen? Tómate tu decisión Y ahora me olvidé, perdón Decisiones que cambian la vida Decisiones la tía y la mía Usted no entiende nada, ¿verdad, Julieta? No, la verdad no Esta era su última oportunidad, Julieta Llega usted tarde a clases Falta sin ninguna justificación Además, trae bebidas alcohólicas Y se las toma dentro del plantel Eso sin contar, por supuesto Que le falta el respeto a los maestros Y ha ocasionado usted algunos daños a esta escuela Y para colmo, para completar Comete usted fraude en un examen final Señor director Tiene toda la razón del mundo Pero mire, le prometo que desde hoy Las cosas van a cambiar Por supuesto que van a cambiar ¿Y sabe por qué? Porque está usted expulsada Desde este momento usted no puede volver a ingresar en esta escuela Usted no me puede hacer esto Por supuesto que puedo Y tan puedo que lo voy a hacer En diferentes ocasiones hemos tratado de ponernos en contacto con su señora madre Pero para variar, como es costumbre Ella no contesta mis llamadas Así que le suplico muy atentamente Que en este momento recoja usted sus cosas Y salga de este plantel inmediatamente Fíjese señor director Que otra vez tiene toda la razón Pero ¿sabe qué? Me vale Es más Estoy feliz De no regresar a esta porquería de escuela Y de no verle nunca más La cara de idiota Julieta ¡Julieta! Ay, Julieta ¿Y ahora qué vas a hacer? Estamos a punto de graduarnos En ninguna escuela te van a aceptar Ay, para lo que me importa la escuela No manches Además, era justo lo que yo quería ¿Y qué le vas a decir a tu mamá? A mi mamá no le importa si estoy viva o estoy muerta Pero bueno, ya No vamos a preocuparnos por eso Mejor vamos a ver qué nos ponemos para la fiesta de los chavos No, yo creo que no voy a ir ¿Qué no te gusta Esteban? ¿No lo piensas conquistar o qué? Pues sí, la verdad es que me gusta mucho Pero... Ni caso me hace Además, cuando se entere que soy una chamaquita de prepa Pues menos Ay, ay Paula, pero qué tonta eres ¿Tú crees que les vamos a decir que vamos en prepa? ¿Ah, no? Pues no Mira, te voy a contar un plan Nos vamos a vestir sumamente sexys Nos vamos a maquillar muchísimo Para parecer 18 años Luego, pues, vamos a entrar al bar Con identificaciones falsas como siempre Y listo ¿Qué te parece? Me parece genial Pues sí Me voy a llevar este con los zapatos Ay, no, Julieta Ese vestido está muy atrevido Ay, Paula Pues ese es un chiste Aquí la que no enseña No vende ¿Verdad, señorita? Por supuesto Ay, a mí me encantó este Ay, a ver Lástima, el precio está carísimo Ay, no te preocupes, yo te lo regalo No ¿Cómo crees? Claro que sí Por salvarme en el bar Ay, no tienes que hacer eso Ay, no, de verdad Señorita ¿Me podría traer este entallado, por favor? Claro que siempre llegas Gracias No tienes que hacer eso, Julita No sé Ya, Paula Paula, ya Mira, tú te quedas calladita Tranquilita Si llega la señorita Le dices que no, no sé Que no te gustó el vestido Que vas a cambiar de opinión Que vamos a otra tienda Yo me voy, me cambio Y ya Tú tranquila Relájate No pasa nada ¿Ok? Pero Aquí tienes tu tarjeta Gracias Si tienes tu vestido Gracias Gracias a ustedes Gracias por su compra A usted Hasta luego Hasta luego Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta Si sigues así Sí se van a dar cuenta Ya Te lo dije Ya nos agarraron Señoritas Ay, mi amor ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto, cállate ¿Sí? ¿Me permite ver su bolsa, por favor? Ah Lo que pasa es que no le han de haber quitado el sensor al vestido Pero ahorita le digo a la señorita que se lo quite, ¿eh? Tengo que ver su bolsa ¿Qué? Humillación, ¿eh? Discúlpeme Pero ¿Qué? ¿Y eso? ¿Eso de dónde salió? Porque ¿Tú viste de dónde salió ese vestido? No Acompáñame, por favor ¿Por qué? Llévatelas No me toque Se va a arrepentir, se lo juro Llamarme a mi ratera Es una injusticia Le juro que se va a arrepentir Te lo dije, Julieta Te lo dije Te dije que esto iba a pasar Mi mamá me va a matar Ay, bueno, ya, Paula Ya, cálmate, ¿sí? Déjame pensar bien ¿Qué vamos a hacer? Aparte, esto no es el fin del mundo, ¿sí? No es el fin del mundo para ti Porque a ti nada ni nadie te importa Ay, Paula, ya Ya, tranquilízate Yo me voy a echar la culpa Voy a decir que el vestido lo metí Porque fue una confusión Y no sé, sin querer Además, yo ya sé Este procedimiento es muy sencillo Va a venir la policía Va a tratar de intimidarnos Entonces yo le voy a decir la justificación Lo que me van a pedir Es que apague el vestido y ya Paula, mañana Nos vamos a estar riendo de todo esto Ay, tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Ay, mira Cómo da mil vueltas Tu vida Tu vida y la mía Decisiones Decisiones Ay, Amanda, qué bueno que viniste a sacarnos Todo fue una confusión Yo no me robé esa vestida Yo no quiero escuchar ni una sola palabra más, Julieta Vine hasta aquí por mi hija, no por ti Así que guárdate tus explicaciones para tu mamá Que Paula me va a tener que explicar a mí No, es que yo te voy a explicar Porque no me robé nada Mira, escúchame bien, muchachita No quiero que te le vuelvas a acercar a mi hija En un millón de años ¿Te quedó claro? Vamos, ya Ay, carácter Bueno, yo ya me voy Mi mamá está enferma No pudo venir por mí Entonces, pues ya no Usted se va a sacar Que sus padres vengan por usted Acompáñame Hola Julieta, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que te hago aquí? ¿Te vine a buscar? No, me contestas el celular No, yo creo que es mejor que ya no nos veamos ¿Por qué? Tengo muchos problemas con mi mamá Ya no quiero Ay, pero Paula, tú eres mi mejor amiga Bueno, de hecho, la única que tengo Como todo el mundo me da la espalda Ay, pero no vamos a por un ratito Hasta que se calmen las cosas, ¿sí? Bueno, está bien Pero por lo pronto, hoy es la fiesta de los chavos ¿Hoy? Sí, hoy ¿Y qué crees? Te tengo unas súper sorpresas Que no lo vas a creer Mira No lo devolviste Ay, por supuesto que no Se me salió carísima Bueno, yo no sé qué le voy a inventar a mi mamá esta noche Pero claro que vamos a ir juntas Ay, Julieta Esteban ya debe de estar allá adentro ¿Cómo me veo? No, no sé Bien, bien ¿Lista para la prueba de fuego? Sí Toma ¿Pero estás loca? Esta es una mujer rubia y con ojos de color Ay, por favor, Paula Además, acuérdate que no hay nada que dos pechos no pueda solucionar Tranquila Bueno, ok Pásale Gracias Buenas noches Buenas noches Ok, pásele, por favor Gracias Buenas noches Julieta, para lo que me gusta, Shanika Lo que pasa es que ella ya se fue Y la cartera de ella se quedó en el coche Y no vamos a poder entrar por tu culpa Y yo me estoy muriendo de calor Ay, no Qué calor hace aquí Ok, pásale, Shanika Gracias Julieta, para lo que está tan más cuidado con las identificaciones Casi no me dejan entrar Julieta Julieta ¿Qué? ¿Qué? Si te he oído ¿Qué pasó? Estás media rarita No me digas que te drogaste Ay, Paula, tranquilas Solo me metí a algo, no sé, para relajarme Es más, tú también debes de meterte a algo Así las dos entramos en ambiente Uy Me metiste que no nos íbamos a meter en problemas ¿Y quién te dijo que nos íbamos a meter en problemas, eh? Es más, hoy va a ser una noche inolvidable ¡Salud! ¡Salud! Hola Hola Ahí tienes Gracias, guapos Gracias Julieta Ay, este Esteban Ay, es tan guapo Vamos a jugar, Villar Pero yo no sé jugar, Villar ¿Y? Ay, no seas tonta Yo tampoco sé jugar Vamos, ándale Y mira, baila Que nuestros corazones saltan Y nuestras emociones bailan Y solo creen ¡Chau! 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 ¿No hay este video? ¡Chau! 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 No sé que la fallaba, ¿eh? ¿No quieres fallarla? Está puesta en las piernas porque... Deja que te iré más a ver, entonces. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Nos están viendo, amiga. Nos están viendo. Sé más discreta. Lo haces, como si nada. Odio mi soledad. Ya no me pides nada. Mira mi soledad. Se traga tu mirada. Y lo haces, como si nada. Tengo que hacer algo antes de despedirme de tu mirada. Y tengo que decirte mucho antes de que te vayas. Te enseñó a agarrar bien el palo, mamacita. ¿Sabes? ¿Quieres que te enseñe? Ya no me pides nada. Ya no me pides nada. Odio mi soledad. Ya no me pides nada. Ya no me pides nada. Zorra tenía que ser igual que su madre. ¿Aquí está tu tequila? Oye, qué bien se la está pasando tu amiga, ¿no? Ella sí que sabe divertirse. Sí, ella sí se sabe divertir. Roba a hombres. Paliente amiga. Gracias. Voy por mi amiga que... que desvane tantito. Estaba aquí. Ahorita regreso, ¿eh? No, no, ahorita. Vamos, que era mi amiga. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué tan solita, eh? Te asustaste. ¿No tienes miedo que te roben un beso? Mira, estaba tranquilo. Lo que pasa es que si me ve... Mi amiga se va a enojar mucho porque tú le gustas mucho a ella. Pero a mí solo me gustas tú. ¿Qué? Suéltame. Henry, inquieta. Suéltame, estáis. ¡Cállate! Henry. ¡No! ¡No quiero que no vea nadie! ¡Suéltame! 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 Ahora sí, esto es lo que buscabas. No, no. ¡No! Vámonos. ¿Te gustó, chiquita? Más te vale que te quedes calladita. Se nota bien peor. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. ¡No! 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 Paula, por favor! ¡No! 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 Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpeme, pero todavía no abrimos. Ah, caray. Yo a ti te conozco, ¿no? ¿En verdad te acuerdas de mí? Claro. Imposible olvidar a una mamacita como tú con ese movimiento tan rico y ese cuerpo. ¿Y qué? ¿No bailas? ¡Eso me imbécil! ¿Qué te traes con mi hija? Perdóname, señora. Mire, la policía ya estuvo aquí haciéndome todas las preguntas. Ya le dije todo lo que sabía. Yo no quiero más problemas. Por favor, váyanse de aquí, ¿sí? No, no, espera. Solo dime una cosa. ¿Te acuerdas cuando yo fui al baño y tres chavos me siguieron? Lo único que vi fue a una muchachita muy caliente que estuvo a punto de quitarse la ropa en medio del bar mientras que todos disfrutábamos de tu espectáculo, nenita. ¿Qué? Vámonos, nenita. Sí. Esteban. Pero mira nada más lo que tenemos aquí. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Vienes por más? Te gustó, ¿verdad? Solo vine a decirte que no voy a descansar hasta haberte hundido en la cárcel por violador. ¿Violación? ¿Y quién dijo que fue eso? Todo el mundo vio la manera tan ligera con la que te nos acercaste. Nos bailaste, nos calentaste, como toda una cualquiera. ¡Ey, espantita! Aquel único que mete la mano y más soy yo. ¡Te quedo claro! Ahora no me quites el tiempo. Te juro que me las vas a pagar. Te lo juro Aquí está, aquí está, aquí está Hola, ¿cómo están? Tomen asiento, por favor Solo venimos a ver cómo va la investigación Que han encontrado, cómo va el caso Permítame, señora Permítame Disculpe, ¿cuál es su nombre? Julieta Bermúdez Permítame, chévere Julieta Bermúdez Mire, señora Se han hecho algunas investigaciones No hemos encontrado testigos La verdad, no hay delito que perseguir En pocas palabras, señora Voy a ser muy sincero con ustedes El juez declaró a los muchachos Inocentes Esto no se va a quedar así, Julieta Te juro que esto no se va a quedar así, nena Julieta Julieta A mi casa fue el detective A interrogarme Al principio Al principio yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo Así que le dije todo lo que él quería saber Después fue el abogado de esos tres imbéciles Para él yo ya sabía lo de la violación Así que cambié mi testimonio Y lo anularon por falta de credibilidad Perdóname Perdóname Yo nunca quise hacerte daño Ya Ustedes no tienen la culpa de nada La culpa la tienen aquellos hombres que piensan que mujeres como mi hija o como yo Provocamos lo que pasó Sí A mí me pasó lo mismo Pasó cuando comencé a bailar como bailarina exótica Yo me callé, nunca dije nada Pensé que había sido mi culpa por el trabajo que tenía Que yo lo había provocado Yo pensé que callando con el tiempo Ese dolor y esa humillación se me iba a olvidar Pero ahora que te pasó a ti, Julio Estoy reviviendo ese infierno con mucho más dolor que con el que yo lo viví Hija, perdóname por haberte dejado sola No voy a permitir que nadie nunca más te haga daño No vamos a perder más tiempo Yo te juré que esto no iba a quedar así Es hora de empezar Mamá, ¿empezar qué? Si yo pude esperar 20 años Podemos esperar un poquito más Perdóname, mamá, pero no te entiendo Espérame que... Abre la puerta Hola, ¿te sirvo algo? Tequila Tequila ¿Por qué tan solita? Te estaba esperando a ti, precioso Te conozco ¿No tienes una mejor frase para poder ligarte a una mujer? Aquí tienes tu tequila Tienes razón, soy un idiota Jamás se me hubiera olvidado una mujer tan hermosa Eso está mejor, salud 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 Vengo con unos amigos, si quieres podemos divertirnos Ay, precioso Te propongo ¿Vamos? ¿Vamos? Pero mis amigos se van a quedar como... Sonos 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 ¡Gracias! 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 Mi queridísimo detective, cuánto lamento no poder estar frente a usted en este momento, viéndole su cara de baboso, cada vez que recorría con su mirada mis piernas y las de mi hija, con esa mirada lasciva y asquerosa, con la que los hombres como usted miran a mujeres como yo. En este momento mi hija y yo estamos muy lejos de aquí, donde ni usted ni su justicia para machos pueden encontrarnos. No se moleste en seguirnos el rastro, porque como usted mismo dijo, no vale la pena gastar tiempo ni dinero en un caso perdido. Puede usted disponer de la casa y de todo lo que hay en ella. Al fin y al cabo, en esta nueva vida de libertad y felicidad, no necesitamos nada que nos ligue al pasado, a ese horrible pasado que muere hoy, cuando finalmente se hace justicia y ley. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Tómate tu decisión y ahora me pide perdón.